Corjito, ¿por qué? Hola, Rapa Lepia Hola, Peña Fiel Hola, ¿cuántos años tiene? 28 ¿28 años? ¿Cómo así? ¿Cómo así andas por aquí visitándolos a mí? Ahí, Joleno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí vine a ver la Pascua? Sí, la Pascua Cucito, bueno Y... Me contaron que tú estás ahora también haciéndole A las drogas, ¿sí? Sí ¿A qué lo hacías tú? H, Pichol, de todo, de todo. ¿A mí me despierta? ¿Cómo de todo? ¿Qué más? H, Pichol, y Pichol. ¿Y quién te metió en ese ambiente? ¿Ah? ¿Quién te metió en ese ambiente? Los amigos. ¿Los malos amigos? ¿Y qué tiempo tienes consumido? No me suelo. ¿Cómo? No me suelo. ¿No te acuerdas? Pero ahorita estás en un centro de rehabilitación. Sí, en la rehabilitación. ¿Ah? Ya estoy, ya salí. ¿Ya salió? Ah, pero tú te quieres rehabilitar. Ya no vas a hacer de los toques. ¿En serio? ¿En serio? La verdad, ¿y qué tiempo tienes que salir de ahí? ¿Cuántos días? Tres meses. Tres meses salió de ahí. Ah, chévere. Bueno, un saludo para la gente de Manaví. Un saludo, un saludo para la gente de Manaví. Un saludo para la gente de Manaví. Para Manaví, la gente de Portugio, la gente de Manaví. Por tu viejo. La gente de Manta. Por tu viejo. La gente de Manta. ¿Y usted sabe jugar pelotas? No. ¿En qué posición juega usted? Yo veo la calle. Si la calle yo veo. ¿Pero qué tal? ¿Para qué juega delante? Se sabe el perro y se agarró bajo. Ay, chévere. ¿Cansado o solté? No, solté. No. ¿Y usted tiene nada enamorado? Por nada, se me sale. ¿Eh? Por nada, se dice que se me sale. ¿Usted es una pelada? No, hombre. ¿Eh? Ya. Ay, chévere. ¿Qué? Ahí, bájense para que la gente lo vea. A ver, ahí. Bueno, ¿cuánto mide usted? Un metro. ¿Un metro? No. Háganse. Ya, no se viene acá. Tranquilo, a ver. A ver, a ver, como que me va a pegar un poquito a mí. Aquí está duro, duro. Míjate, pájense. Eso. Maduro, pegue, maduro. Pegue, maduro. Oye, 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 oye. Qué feo es, pequeño. A ver, bueno, chévere. Miren, este es un hombre bendecido por Dios. Con una talla pequeña, pero es un ser humano con un gran corazón. Que Dios me lo bendiga, que siga adelante. ¡Chúpalo! ¡Ese viene de este choque! ¡Chúpalo! ¡Mievatelo! Oye, chupá, rosada. Oye, chupá, rosada. Oye, chupá, rosada. ¡Como rica! ¡Todo pa'lá! ¡Chupalo en el remix con morrito! Así que chupá, chupá, rosada. Los chupá, los saca. Los chupá, los saca. ¡Hágalá, hágalá, hágalá, hasta abajo! ¡Hágalá, hasta abajo! ¡Hágalá, hasta abajo! Repítale, respítale, respítale. Sí, 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 sí. Repítale esa parte. Repítale esa parte. Repítale el mundo, tú sabes. Ahí va, sí, va, ahí va. Ahí va, esa bailadita ahí. ¡Chau! ¡Hágalá, pero con más movimiento, negro! ¡Hágalá ahí! ¡Ese! Dime que le pongo la música. ¡Un poquito más! ¡Se viene el gol ecuadoriano! Entonces ya has visto. Chilena. Chilena, de tacos, de rabona. La agradección. La música. Estamos activos, Ecuador. ¡Pum! Ahí van a poner la música. Vamos a saludar a todo el mundo, vamos a saludar a todo el mundo, vamos a saludar.